¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos en Marcando Libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, muy bien, Nuria. Encantado de estar aquí y además también con el invitado que tenemos hoy, que es un invitado particularmente especial y querido por todos. Hoy lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué tal, Miguel Ángel Martín? Bienvenido. Muchas gracias. Hola a todos. Yo te voy a presentar como escritor y dibujante, las dos cosas. Bueno, sí, pues soy guionista de cómics también, vale lo de escritor. Porque además empiezas escribiendo. Cuando haces novela gráfica empiezas con el guión, escribiendo y luego ya... Sí, en el caso de las novelas gráficas sí, porque es un guión largo, pero cuando he estado colaborando para las revistas de cómics en 84 o Olícora, que eran capítulos de cinco páginas, los tenía en la cabeza y lo iba improvisando la narración, no la escribía previamente. Escribo previamente, si es a partir de 40 páginas o así, y lo escribo como guión de cine, porque para mí es más fácil que detallar ahí los planos y las viñetas y luego improviso la adaptación al cómic cuando lo voy dibujando. Bueno, Miguel Ángel Martín fue premio Libertad en su primera edición y es que es un ser libre en sí mismo. Espíritu libre. Hace lo que quiere y eso es una suerte. Eso me encanta, porque uno de mis autores favoritos, Michael Shermer, que además hablé de él en una entrevista que me hiciste sobre biblioteca, que se define como libertarian, dice que un libertarian es más difícil de pastorear que un gato. Bueno, pues me encanta ese concepto felino de libertad en el sentido amplio de la palabra, en mi vida personal y en todo, claro. Claro que sí, creativo. Bueno, Miguel Ángel acaba de publicar, gracias a Reino de Cordelia, el Brian de Brain, que es yo creo su obra más conocida. Bueno, las obras completas de Brian de Brain. Sí, un tomo espectacular, precioso, que le ha quedado a Jesús Ejido, pero vamos. Sí, la encuadernación es en tela, como en los antiguos TVOs de los cómics de Tintín. Tiene un acetato de protección, como a modo de camisa, y en la cubierta, entre otros, lleva un color dorado, que eso suena un lujo para una edición. Háblanos un poco del personaje de Brian de Brain. Esta combinación tan característicamente tuya, entre inocencia, un chico, y luego el despliegue de crueldades y salvajadas a las que se enfrenta, y en cierto sentido genera. Esto que es una característica en todos los sentidos, psicológica, formal... Bueno, de hecho yo lo llamo tecno-melodrama, porque no deja de ser un melodrama. Está muy bien. Pero si alguna vez en Italia, en las primeras épocas de los 90, cuando empecé a publicarlo allí, lo comparé de broma con Cuore, de Edbundo de Amici, me decía el editor italiano, no digas esto, que aquí Cuore no está bien considerado, y se van a arreglar. Bueno, pues que se rían. No tiene mucho que ver, pero sí en el sentido de que es un poquitín melodramático, y está un poco hinchado el melodrama ahí como elemento para causar más pena. Pero yo creo que a diferencia de otros personajes tristes, Brian no llora nunca, excepto cuando ve que ejecutan a su padre en la silla eléctrica, y no es un niño llorique, ni tampoco es el típico personaje freak que había de moda en los 90, que se basaba en el día despotricando contra todo. El mundo es una mierda, todos son idiotas, menos ellos. Pues no, este no. Este le dan por todos los lados, pero encaja ahí y trata de sobrevivir, lógicamente. Y bueno, pues es un niño especialmente inteligente, como demuestra que tiene el cerebro por fuera, y eso lo convierte en una persona extraña. Pero vamos, no es tanto la extrañeza, lo que me interesaba a mí, de su aspecto físico, sino la forma de ver las cosas, como el grupo siempre al que es distinto le da. Clavo que destaca, martillazo que recibe, y un poco es eso lo que se cuenta en la historia de Brian Debrain, como las personas especiales, no necesariamente por su aspecto físico, aunque no te aparezcas a un elefante, pues si no haces piña, te acaban dando. Tiene el cerebro por fuera porque su madre se somete a experimentos biológicos. Sí, era una copa ya humano y bueno, pues algo sale mal. Eso es un poco de cliché, experimento que sale mal. Que toda esa parafernalia que despliego ahí es un poco para adornar la historia. Como acabo de decirme, lo que me interesa es el problema personal de Brian, que de hecho tiene poderes telequinésicos y paranormales, cosas en las que yo por supuesto no creo, pero lo importante de ahí no es eso, es que además no quiere exhibir eso, quiere ocultarlo porque su obsesión es ser normal. Y no lo puede ser evidentemente porque ni él físicamente es normal, ni su forma de ver las cosas es normal. Eso es lo más interesante, como él intenta ser normal por encima de todo. Sí, es la obsesión. A mí se me ocurre también que en los 90 estaba de moda, era normal. Entonces la gente para ser normal se hacían cosas, cuerpos enteros tatuados, escarificaciones, espíritus en la hostia y digo, joder, este chico que quiere ser normal y vosotros queréis ser anormales. El hombre elefante rogaba todos los días para ser normal y ahora la gente quiere parecerse al hombre elefante. Bueno, eso es todo de los tiempos que viven, que vivimos. Sí, sí, pero es un personaje libre en ese sentido. En ese sentido absolutamente. Es un personaje libre, quiero decir, es un personaje que nunca se conforma con... No es que sea un rebelde a priori y voluntariamente, es un rebelde porque no puede ser de otra manera. Efectivamente, no es un rebelde a priori porque él no tiene nada contra nadie, es simplemente rebelde porque no le ha dado otro remedio, porque el mundo lo ha hecho así. Brian tenía que ser un niño cuando tú lo concebiste, no puede ser un adulto. Empieza a crecer. Sí. Es que Brian surge originalmente como un personaje secundario que aparece en una sola viñeta una vez, en una serie que yo hacía a principios de los 90, para el suplemento infantil del diario 16, creo que en el año 91, 92, como mucho. Esta serie se llamaba Días felices, que eran dos niños, que tenían un perro electrónico, los adultos nunca se veían más que manos o pies, y el padre de estos chicos era astronauta. Entonces, bueno, en casa coleccionaban rocas que les extraía de los planetas y tal. Y un día, uno de los capítulos, que eran historietas de dos páginas, cada domingo a color, se titulaba El chico más listo de la clase. Entonces, están pendientes, empieza la historieta contando que va a venir un niño muy listo, patatín, patatán, y al final, cuando llega el niño a la clase, que tras haberla profesora avisado que venía un niño especial, aparece Brian Debrin con el cerebro por fuera. Claro, todos los niños ahí sorprendidos, porque que sea inteligente es una cosa, pero que sea un freak es otra. Y bueno, pues eso quedó ahí. Y posteriormente surgió la revista Crazy Comics, que era una revista de crítica de cómics, y uno de los redactores, Tino Reguera, que era buen amigo mío, le gustaba mucho lo que yo hacía, la que llazó en la Ancelona en 84, o que hay World Black en la Crónica de León, pues me pidió que hiciera una, si quería hacer una página con un personaje ahí, lo que tú quieras. Y se me ocurrió rescatar, hostia, pues este personaje yo creo que daba juego y tenía ya. Y así empezó Brian Debrin. Ahí lo saco por primera vez en historietas de una página, luego al poco apareció publicada la revista MacWay, que ya las publicaba ya de dos o tres páginas. Y cuando eso ya pasó al víbora, en los conmigo, pues ya había historietas más largas, de ocho, diez, veinte páginas. O sea, pero claro, hasta 500. Y me doy cuenta, pues ya entrados unos cuantos años, haciendo Brian, que ya, aunque siempre fui un niño un poco precoz, pensaba ya demasiado como adulto. Dije, bueno, lo hago crecer. Entonces ya lo convertí en adolescente, que es la Motor Lab Monkey, que lo publicó también Jesús Ejido, cuando tenía Rey Lear. Y la tercera parte, que era la parte adulta, que está todo recogido ahí, que ahí es cuando tiene 30 y pico, entre 30 y 40, para determinar cómo es una persona extraña, cuando es niño, que yo lo había contado, cómo se desmueve en un adolescente y qué le pasa cuando es adulto. Porque además, en el caso de Brian, ha estado toda su vida institucionalizado. Vivía en un laboratorio. Ahí tenían los profesores, tenían los amigos, no estaba en la calle nunca. Entonces, claro, ya cuando el laboratorio lo destruyen por un atentado animalista, porque hacen expertos en animales, se tiene que buscar la vida en la calle, pero nunca ha trabajado, no tiene currículo, no tiene nada. Y gracias al director del laboratorio le conseguí un trabajo sin responsabilidad, grande responsabilidad, en una empresa que es meter datos en un ordenador. Claro, ahí ya los compañeros le odian porque es un enchufado, y claro, él lo reconoce, es un enchufado. Entonces, ahí ya no voy a destripar mal la historia de qué es lo que le pasa en el mundo adulto. O sea, cuando era niño, con los niños, mal. De adolescente, peor con las chicas. Y de adulto, mal con los compañeros. Siempre mal. Y luego, al final, es muy premonitorio de estos tiempos también. Pues sí, pero no lo descripemos tampoco, pero bueno, es muy premonitorio de los tiempos que corren. A nosotros nos hace mucho sufrir leyéndolo, yo sufro mucho leyéndolo, aunque lo leo, y se lo dejaré leer a mi hijo cuando crezca un poco y esté preparado, porque creo que es una lectura necesaria. Yo creo que es verdad que es un tratado sobre la soledad, pues eso, conmovedor y emocionante. No sé si tú sufres tanto también escribiéndolo. No. O eres tan maligno que no sufres. No. Yo me lo paso bien, la verdad. Digo, a ver qué le hago ahora para que la gente llore. Pues a ver, bueno. Pero no hay una mirada muy optimista sobre la sociedad en la que vivimos. Puede que lo parezcan los cómics, pero yo no soy una persona pesimista. Y yo, bueno, no sé la inversión que estoy causando aquí cuando hacen entrevistas. En absoluto. Pero yo no tengo odio a la gente. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Ni soy apocalíptico. Y yo soy más pensando ahí un poco optimista racional, como Mother Ridley o un poco Steven Pinker. Yo creo que las cosas están yendo para bien. Y el ser humano tiene una mezcla de todo, de cosas buenas y cosas malas. Pero está todo mezclado ahí. Naturalmente, una tendencia natural humana es separar lo bueno y lo malo y decir qué es bueno y qué es malo. Pero es todo tan mezclado que es muy difícil. ¿Y eso se te ve en el trazo del dibujo? Bueno, pues por ejemplo, porque el dibujo inicialmente es muy amable, los colores son muy amables, pero luego los contenidos son otra cosa. Pero bueno, yo de otras maneras siempre lo digo, que yo no me identifico necesariamente con mis personajes ni con lo que piensan del mundo. Pongo opiniones en personajes porque son parte de diálogos, como hace Tarantino en las películas. Son diálogos literarios. No necesariamente tienen que ver con lo que pienso yo, ni mucho menos. ¿Cómo te enfrentas a un texto tan duro, tan complicado, incluso de leer, como son las 120 días de Sódoma? Es decir, aquí no te enfrentas. Y en psicopatía sexual, y supongo que pasa un poco lo mismo, pero en psicopatía sexual tiene su cuartada científica. Pero Sade no tiene cuartada científica. El despliegue es de las atrocidades. Yo Sade por uno no me lo tomo en serio. ¿Cómo te enfrentas a eso? Pues no tomándomelo en serio. Es de otra forma. Pero Sade sí se tomaba en serio a sí mismo y descubre una faceta del ser humano que no podemos dejar de tomarnos en serio en cierto sentido. Es posible, más mío. Hablando con esto, con mi gusto también, sobre todo de Cuenca, sobre Sade, que él decía que él era un gran escritor, pero lo que tenía otros valores, como ser rompedor en las cosas, en la literatura, en las cosas que apostaba, que era un pensamiento moderno para la época. Y ahí sacamos el tema de que probablemente Sade se tomaba en serio a sí mismo, pero yo no me tomo en serio a Sade. Como yo no me tomo en serio psicopatía sexual, es que no deja de ser un subproducto sadiano. Ahora, a mí lo que me hace gracia de eso es cómo se te ocurren estas cosas, porque esas cosas que cuenta Sade se te tienen que ocurrir, no se le ocurren a cualquiera. Ese catálogo de atrocidades una tras otra, estás dándole vuelta a ese, pero no se le ocurren a cualquiera. Y a veces viendo que, ahora ya menos, porque ya me aburro, porque al final cabe siempre lo mismo. He visto mucha pornografía alternativa, entre comillas. O sea, no la mainstream, tipo Nacho Vidal, que a mí me parece bien, pero no me interesa nada. Sino la rara, digo, bueno, ¿cómo es posible que esto alguien piense que es un estimulante sexual? Porque yo aquí el sexo no lo veo por ningún sitio, la estimulación tampoco. Pero, obviamente, hay personas para las que las hay. Estoy hablando de cosas tan tontas como personajes furris que se supone que son excitantes para personas. Ya no hablamos de cosas extremas duras. Entonces, el tema de Sade, pues para mí eso es una broma. Yo eso no me lo tomo en serio porque para mí es literatura, es decir, es ficción. Otra cosa es que sí se lo tomara en serio, porque incluso ves los personajes son un poco predicadores, o sea, dan sermones, cosa que a mí... El Sade es muy moralista. Yo lo detesto dar sermones y menos que me los den, claro. Pero, claro, el tema de Sade te lo envuelve todo también y esa novela yo creo que es magnífica. Como está contada, como está estructurada, los propios narradores, las narradoras en este caso, son conscientes de que son reiterativas a veces en las propuestas que están haciendo. Y esto hay que tener en cuenta que lo escribió en el talego, ahí en la cárcel, porque se comió cárcel con la monarquía y con la república. Se comió cárcel por todos los lados y en parte perseguido se ha publicado tal cual. Pero tú lo adaptas, ¿no? Un poco. Claro, yo lo adapto, pero me lo advierto. Bueno, voy a quitar lo que yo creo que sobra porque es solo para ilustrar. Entonces voy a la cerdadilla, sobre todo, y menos rollo. Y además tomé como referencia la que es una excelente película, en mi opinión, de Pasolini, Saló, el 120 días de Sodoma. Que aquí pasa otra cosa curiosa. Pasolini ambienta la peli en Saló, República Fascista, como pretendiendo hacer una parábola antifascista, pero yo veo la película y hoy no veo antifascismo. Veo rollo sadiano 100% por todos los lados. Incluso más recreándose porque no es gratuito que haya escenas de los cuatro personajes hablando y de fondo se ven unos magníficos murales de corte futurista de la época. O sea, está todo muy cuidado. Porque Pasolini todo eso lo cuida mucho. Y luego la película, para quien no haya visto, no es tan explícita. Yo en los dibujos fui más explícito que Pasolini. Pero a mí me interesaba una cosa más visual. Yo prefiero tus dibujos que la película. Bueno, se ha sido la verdad. Bien cumplido. Incluso que la novena. Y volviendo un poco al tema inicial de la pregunta acabo el tema de momento con una cita de Oscar Wilde que me decías ¿cómo te enfrentas a una cosa tan dura? Pues decía Oscar Wilde que un artista nunca es morboso. Puedes expresarlo todo. Pues yo me enfrento a Sade como me enfrento al propio Oscar Wilde que lo he ilustrado, un cuento para niños, el lustre cuete, al usarte de Cuenca que lo he ilustrado muchísimas veces, a Sade o a Cervantes con el Quijote. O sea, para mí, la gente piensa que a mí me da morbo Sade. A mí no me da morbo Sade. Como no me da morbo el Quijote. Interesantes para estudiar porque lo veo todo desde un punto de vista de naturaleza humana. Tanto lo que es el ser humano con lo bueno, con lo malo, lo oscuro, lo luminoso, todo. Un artista como tú que se ha enfrentado a cosas tan tremendas luego ante el Quijote ¿qué es lo que te interesa? Porque tienes una edición muy bonita, espléndida del Quijote también aquí en el Reino de Cordelia. Sí, una edición muy bonita también como tú picas el Reino de Cordelia. Además, para mí fue un honor ilustrar a un Quijote que por primera vez aporta 30 o 40 hallazgos filológicos nuevos y por primera vez está versiculado. Versiculado, que no en verso como en una entrevista y no hace el Quijote en verso, digo, no está en verso, está versiculado, es distinto. Tú estás grabando. A ver, explica lo que es versiculado. Es como la Biblia, vamos. Eso es. Para que sea fácil hallar las citas. Claro. Todavía las citas se encuentran fácilmente porque está versiculado, pues, San Mateo, tanto versiculado, lo encuentras o el Quijote era lo mismo. Es uno de los libros, como sabéis, más citados de la historia de las novelas y, bueno, pues estos dos autores tuvieron el buen criterio de versiculado. Claro, claro. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando empiezo a leer Quijote? Que yo lo descubro tarde, lo descubro cincuentón, ¿eh? Lo había leído ya una vez y cuando me decía que sale el tema con Jesús, pues, se lo propuse, le pareció bien, me lo había leído otro par de veces, una anotando ilustraciones y otra para repasar. Y yo lo primero que me doy cuenta digo, bueno, pero, ¿qué Quijote ha ilustrado la gente? Porque empieza a hablar de Jesús de la cantidad de violencia que hay, y me dice, cuidado Miguel Ángel, que esto no es el libro de Ogore, digo, ya, ya, no será un libro de Ogore. Pero vamos. Hay 178 capítulos y hay más hostias en las pelis de Tarantino, pero vamos, palizas, con tinas, azotes, maltrato animal, aquí hay de todo. Salen putas, hijas de putas, reputas, fris. Yo no sabía que el Quijote había todo esto aquí metido. La escena es muy vulgar, es verdad, pero es hilarante de Sancho Panza cagando, eso es una de las mejores escenas hilarantes de la historia de la literatura. Yo me partía de risa con esa escena. Y yo, fíjate que no deja de ser humor de cacapísculo pedo, no deja de ser eso. Pero la figura de Don Quijote tan digno allí. Sí, tan digno y cómo describe todo. Es una escena vulgar donde las haya muy bien descrita. Pero claro, todo esto veo que los ilustradores por lo general lo han odiado. Solo encontré alguna escena vulgar en Urrabieta Vierge, que es uno para mí de los grandes ilustradores del Quijote, lo descubro gracias a Jesús. Ahí también me doy cuenta que Doré, siendo un gran dibujante, ha hecho mucho daño porque ha hecho un Quijote que no es el Quijote. Eso no es la mancha ni eso es un Quijote. Ha hecho un Quijote teatral, muy romántico. Idealizado. Idealizado, que está bien para el anillo de los nivelungos para una acción que se desarrolla en la mancha que en aquella época olía a pedo, a bosta, a comida podrida y a duelos y quebrantos. Eso Doré no hace un buen Quijote, en mi opinión, siendo ilustrador magnífico. Eso no lo ponen en cuestión. Y luego también haces dibujos para la Crónica Negra Española, que ese es un libro que me encanta. Sí, bueno, ese libro gustó sobre todo a los periodistas mucho porque claro, es un libro que es una mezcla entre ilustración, periodismo y algo de cómic. Tiene esto fue cuando se empezó la Crónica de León en el año 1985 86 el director me encargó de hacer unas ilustraciones por unos cuadernillos interiores que se llamaban la Crónica Negra que recopilaban relatos de sucesos que habían ocurrido en la provincia y en León 50 o 60 años atrás. Y claro, quería ilustrar y recorrieron a mí porque ya sabían qué tipo de cosas me gustaban y me llamaban la atención. Y bueno, aparte de ilustrar esos cuadernillos, también una vez a la semana ilustraba la sección de sucesos de aquella. Llegaban por... Pues no había ordenadores. Bueno, había ordenadores pero no llegaba por internet la información, llegaba por tele que me pasaban ahí los periodistas lo que había. Coge al que quieras. Yo cogía una noticia que me gustara así o que fuera más espectacular y la ilustraba. Pero me lo pasé muy bien haciendo todas esas ilustraciones que claro, no recurría a la típica sección de sucesos como era el caso que eran dibujos como realistas más o menos pretendiendo emular una fotografía sino que fui al rollo cómic y una vez más eso no me lo podía tomar en serio con lo cual ahí había chazos, tiros, onomatopeyas, viejas, o sea, lo hice divertido. No dejo de ser polémico en la época también, pero bueno, en una época en la que había más libertad para estas cosas y menos ofendiditos como ahora. Sí, eso es lo que quería preguntarte acerca de la evolución de la... Tú desde el principio has demostrado una enorme libertad en tus planteamientos, en lo que haces, en lo que dices, en lo que describes, en cómo lo abordas. Tuviste problemas, bueno, tu de editor tuvo problemas en Italia, no un proceso largo. ¿Cómo crees tú que está evolucionando esto? Porque hay gente y yo a veces parece que pienso también que en los años 70, 80, incluso en los 70, fíjate, en los 80 había una cierta libertad que ahora cada vez es más problemática o más complicada. Había mucha más y eso solo tienes que, para comprobarlo, basta con coger los productos de la época. Películas, las películas corrientes, las de serie B, vamos, sin hablar de cine como arte, de los años 60, las 70, ahora estoy viendo películas antiguas de los años 30 y 40 son amorales, que alucino, vamos, películas antiguas, algunas buenas, otras no tanto. En los 80, ves el cine que había en la época, no había problema con las cosas, pero en esa época la gente dirigía esas películas producían, la gente iba a verlas, gustaban más o menos, eran más taquilleras o menos, pero no pasaba tanto. Ahora todo se ofendió, gente que se ofende por todo, el victimismo que hay continuamente, está haciendo un daño esto a la creatividad, acojonante, claro. La cantidad de producción mediocre que hay ahora en todos los campos es en parte buena culpa a la que la gente tiene miedo de decir cosas, pero luego cuando no hay nadie delante lo dicen. Tío, ¿por qué lo dices aquí y cuando te ponen el micrófono no lo dices? Porque nadie paga ese tipo de trabajos, claro. Nadie quiere poner dinero en algo polémico. Y en Italia también, mi editor, que el primer editor que tuve era argentino, cuando publicó Psicopatía sexuales acaba de publicar Giler SS, que ya vino en un procedimiento de política porque está prohibido aquí en España, en aquella época, y no le consiguieron denunciar por Giler SS porque era una edición clandestina que no tenía que ir a imprenta, pero por psicopatía sí. Esto fue la procura de la Fiscalía de Cremona, que es la ciudad donde se hacen los berlines extradivarios, que es muy bonita por cierto, pues lo acusaron. Allí el depósito legal se hace en el juzgado o se hacía de aquella, creo que es en las bibliotecas, no lo sé muy bien, bueno, yo no he jugado. Y el de la imprenta llevó los ejemplos correspondientes y va el pasmao de él y lo dice, es que estoy imprimiendo este libro aquí, no sé qué, y al día siguiente llega la policía judicial y precintada la tirada en la imprenta. Todavía hay copias ahí verdosas, llevo muchos años ahí metidas y medio podridas. Y los cargos eran la inducción al suicidio, homicidio y pedofilia, nada más y nada menos. Digo, claro, yo he hinchado como un pavo, no estoy, pero soy peor que sabe. ¿De verdad? Sí, sí. Claro, yo tenía 35 años, estamos hablando de 95. Ahora eso ya me la suda, porque estoy viejo, pero con 35 años eso te hace gracia. Nunca fue mi intención además, porque yo nunca me he levantado queriendo ser el transgresor ni provocar a nadie, lo que eran para mí unas gracietas ahí un poco sobradas y de algo mal gusto hay que decirlo todo, la gente se lo toma de esa manera, en serio. Bueno, pues cinco años de juicios porque primero lo ganó el editor, además con una sentencia del fiscal, una sentencia no, perdón, sí, la sentencia del juez, perdón, debe ser lector de cómics porque era brillante, además no parecía escrita en términos judiciales sino como si fuera un crítico de cómics, de por qué por el dibujo, por esto y por lo otro, muy bien argumentado de que eso no había inducciones, ni había inducciones, nada ahí, que era un trabajo artístico a palos, o qué sé qué más. Qué bueno. Pero de oficio esa sentencia se recurre, esto fue siempre de oficio curiosamente, como otra vez más juicios y hasta quedan la Corte Suprema de Roma, la asolvió y fuera, pero este chico, bueno, ahora lo puedo decir ya, porque ya pasó todo, pero sacó una edición clandestina que estuvimos vendiendo por los centros sociales, que ahí si nos pillan pasa el talego fijo porque eso ya es desacato, eso es otro rollo. Pero bueno, yo pasé muy bien en Italia en aquella época, sobre todo recorriendo los centros sociales, hay conocido una izquierda libertaria muy interesante que ojalá la tuviéramos aquí de norte a sur y me lo pasé muy bien conociendo gente maravillosa, relacionada con el entorno de la cultura de la época, tanto de las modificaciones corporales como del hip hop, la música, las drogas del diseño, etcétera. ¿Te has visto afectada por la ideología o no? No, porque en realidad estos centros sociales de aquella tampoco se habla tanto de ideología, se habla mucho de libertad y libertad de expresión. ¿Y ahora no? Ahora no lo sé porque ya no estoy allí y ya sí me han dicho que los centros sociales en Italia no son lo mismo que en los 90. Claro, esa gente que tenían veintipocos años ahora tienen 40, tienen hijos, tienen otro rol, están en otra historia. Lo que me gustaría decir es que eran todos clase media y clase media alta. Si hay inmigrantes y currantes no vi nunca. También es verdad que gestionan una información que por mucho que ellos el lector de Mortadelo esto no lo pilla. Es otra cosa. Y claro, cuando hay una entrevista que les comento, hablo de la música que me influye que es música electrónica y básicamente ruido, eso allí lo conocía muy bien. Y allí en los centros sociales y en el entorno de Italia del mundo del arte, que yo llegaba más al mundo del arte o de los centros sociales que el del cómic, cuando hablaba de estas cosas no tenía que haber explicaciones. Todo el mundo sabía qué autor o refén estábamos todos manejando allí. Diego, pero lo que a mí me sorprende mucho es que lo que era el underground, lo que era todo un panorama expresivo y estético que se expresaba además en muchas en música, en cómic, en cine, de muchas maneras, en literatura, al final se ha convertido en la literatura o en la cultura oficial. Es que es muy curioso, quizá por la ideología, pero tú tienes un cierto, un arte para salirte. Entonces, es algo muy interesante. Quizás a la inocencia de los personajes o la negativa, tomarte en serio ciertas cuestiones. No sé qué es lo que es, pero te escapas de ser recuperado, no ya por la sociedad, por eso da igual, sino por convertirte en un mecanismo más de poder, que es lo que le ha pasado a muchos de estos alternativos de la época, que se convierten, ahora son los que mandan. Y la cultura oficial es la cultura de los años 70. Sí, sí, y luego ellos mismos se quejan de ofendiditos y de defensura. Pero tú, no sé, la inocencia, una cierta forma de ver las cosas muy limpia, no sé qué es lo que es, pero... Bueno, no lo veo pie de menchado, pero me lo tengo como un cumplido. Sí, sí, es un cumplido. Bueno, a lo mejor es ingenuidad, que hablaba al principio de la libertad felina. No soy muy consciente de esas cosas. A veces cuando hago entrevistas... Sí, pero es el efecto que produce. cuando lo conoces y lo lees. Bueno, luego en Italia encima te dan el Yellow Kid. Sí, eso es una cosa curiosa, me dieron el Yellow Kid en el año 99-2000, se lo dieron también a Moebius, tuve el honor de conocerlo personalmente, un personaje fantástico, otro espíritu libre, por cierto, mágico, un personaje increíble como persona. Hablaba muy bien español porque su mujer era mexicana, conoció a mis cómics, me felicitó por ellos, bueno, yo claro, yo qué voy a decir si me viene Dios a decirme que me son buenos, pues yo encantaba ahí, era cantador, muy mágico. Y luego curiosamente años después, esto fue de cuatro o cinco años en el Roman, en el festival Romis de cómic, a Total Overfolk que recopila los cuatro cómics más duros e incluido Psicopatía secuestrado en Italia, lo dan el premio a Mejor Cómic Europeo. O sea, que unos años antes el cómic lo secuestran y posteriormente después lo dan el premio. Claro, yo veo estas cosas de contradicciones, no me lo puedo tomar en serio, no me lo puedo tomar en serio a la cultura, no me lo puedo tomar en serio a la sociedad de ninguna de las maneras. ¿Ahora en qué estás? Pues ahora estoy por fin dibujando una nueva novela gráfica, que tenía escrita hace ya un par de años y bueno, por diferentes motivos incluida un poco la pereza, no me había puesto a dibujarla, ahora estoy ya con ello. Estamos ya rematando, ya está terminado incluso un tarot, un tarot de Miguel Ángel Martín que he dibujado todos los arcanos mayores y los menores, es completamente nuevo, no es como estas barajas a veces de cómic que cogen dibujos ya hechos y les ponen ahí las jotas y no, 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 todos los dibujos son nuevos. Hemos tenido la suerte de que el fantástico Fernando Arrobal nos va a hacer un prólogo que yo se lo encargué pensando que... Bueno. Otro espíritu libre. Otro espíritu libre, por cierto, otro espíritu libre 100%. 100%. Pues lo encargué pensando que él tenía interés en el tarot porque el libro es el suyo más famoso que es La torre herida por el rayo, combina un poco el rollo ajedrecístico que sí es lo suyo con la torre herida por el rayo esa del tarot. Y va y dice la carta, creo que Topor, Roland Topor, el dibujante de un copónico, es el único que sabe de tarot menos que yo. El Jodorowsky sí debe saber de tarot que es bastante charlatán. Claro, te va pegando el Jodorowsky, claro. Pues mejor, porque va a ser un polo guarrabalaico a base de bien. Y eso lo vamos a meter en máquinas pues yo creo que ahora a final de agosto, pleno de septiembre y saldrá pues para el otoño. Y lo sacas tú en el reino de Cordelia. El reino de Cordelia siempre, también. La caja muy bien editada con el tarot dentro y un librito en el que vienen cómo echar el tarot, los valores de cada naipe y algunas chorradías ahí que se están ocurriendo de cómo echar el mal de ojo y cosas así y todo con simpatía porque ninguno de los que lo hacemos creemos en ello. Y vamos a preguntarlo. Por tanto, tendrás que venir a que echarnos las cartas. Hombre, nada me gustaría llamar y con el tipo de oro ahí echar la cañería. Pues saltadería que no quede. Y también tengo otro encargo para el reino de Cordelia que es hacer ilustrada una edición del Cantar de Baltario, la edición del Oserto de Cuenca que ya publicó en su día pero esta va a ser ilustrada con muchas ilustraciones a color un libro que he descubierto hace poco porque en su día no lo leí el que publicó Jesús me lo he leído ahora y lo mismo he flipado una novela medieval muy moderna muy bien contada y lo mismo es que en cada capítulo hay una cantidad de violencia pero esto en la edad media pero violencia contemporánea que parece de una película de Tarantino de Sergio Leone o sea que es muy moderno todo y claro me ofrecen estas cosas me están provocando bueno pues venga pues entro para Luis Alberto y Jesús bueno pues Miguel Ángel Martín recomendamos por supuesto el integral Brian Debraim el prólogo de Manuel Vilas un prólogo también estupendo la verdad sí, sí, sí un gran prólogo un honor tenerle el prólogo un prólogo y publicado por Reino de Cordelia como hemos dicho una edición desde luego de lujo te esperamos por aquí a que nos eches las cartas con mucho gusto ha sido un placer verdad esta charla muchas gracias gracias Miguel Ángel gracias José María